Una entidad que posee un inmueble, los arrienda, hace un contrato de arrendamiento con un tercero, pero mediante arrendamiento financiero, a cambio de que le pague un canon mensual. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Sería propiedad de inversión? No, no es una propiedad de inversión, porque a pesar de que tengo un contrato de arrendamiento, ese contrato de arrendamiento es un contrato de arrendamiento financiero. Como soy yo el que tengo arrendamiento del bien, soy el propietario y lo arriendo, entonces al finalizar el contrato, lo más seguro es que yo lo tenga que enajenar. No es necesario, es explícito, pero lo más seguro es que sea con esa finalidad, que es el objetivo de un arrendamiento financiero. No nos preocupemos porque nosotros asociamos que el arrendamiento financiero siempre lo hacen los bancos. No, el arrendamiento financiero no es una exclusividad de un banco. Una entidad cualquiera puede otorgar arrendamiento financiero sobre los bienes que entrega. Entonces, como no estoy hablando de una propiedad de inversión, me tengo que ir a la NIC de arrendamientos. Sería en NIC plenas, la NIC 17, en la NIC para pymes sería la sección 20. ¿Ven? Ya no está bajo la cobertura. Me tengo que ir a otro estándar distinto porque esto no lo cubre. Por ejemplo, en ese estándar, este bien se manejaría como una propiedad, el que lo adquiere como una propiedad planta y equipo y el que lo otorga, el que está haciendo el arrendamiento financiero, el propietario, sería una cuenta por cobrar bajo la metodología de un instrumento financiero.